Para todos los enamorados, escúchenla Los chipis Oye rico tema La voz revolucionaria Sobres, sobres, sobres Te pido que me quieras Oye para él Así se llama Onde amo no se dice con palabras Se demuestra en cada acto Cada segundo que pasa para mi niña linda Piqui De su niño incorregible choquis Organización Mocos 13 Desde la ciudad fantasma Vámonos para el Morral Organización Mocos De la niña mágica Pequeñas 13, sí señor Vámonos Hasta San Bartolito, Xotitlán Te venimos a apoyar Todos los jaibos locos De parte de la pequeña revolucionaria Eli Olverida, sí señor Y Publicidades Barrios Hoy recorriendo caminos sin la vida Llegando metas que nunca nadie ha podido llegar Llevando en mi frente el sello de mi organización Utilizando la mente en Lima, dibujos versos Con ningún, como ningún otro cabrón Hoy y siempre con mucho ritmo y sabor En el alma y corazón Ese Kai El hielo Van Guabroso Pirra Miguel Ese chaparro Hoy nos hacemos presente La Comandancia Chalizades Niños de Esmadria Tengo Hidalgo presente esta noche Dicen nuestros besos de Lima Nos los han copiado Pero eso no nos importa Porque nos hemos remordado Con saludos únicos En todo el estado Peter, Alex, Sancho El cheque Niña Fantasma DJ Yarmel Como dice Organización Niñas Sin Amor Madre de Guadalupe Te pedimos de corazón Tu bendición Para este sonido Por ser el más cabrón Siempre en tu cabina Toda la nación La mejor organización Niñas Sin Amor Reportando a su hermandad sonidera Payasos 13 K19 Vatos Locos Misque Igual Salsa Machucos 13 Devil King Chiquita Mari Boy 53 Niñas Gorrones La K52 SRS Lucito Barrio 5-4 Pañales Locos Brother Locos Chiquita Chepa Choclos Odyssey Inca Chapao Chillones Incorregible Chiqui Salsa TMS Friends Forever Primos del Silencio NKS TMK Chicos del Barrio Topan Belsa C 3MV Más Locas Niños Arcoiris Los Niños Sin Barrio De su carnalito famosísimo Chaparro La Voz Revolucionaria Oye Un grafo no es un acto de vandalismo Sino una forma de expresión Por eso hoy te presumo Una gran organización Que te dice Banco César Saludando A los niños Arcoiris Junior TMS Tortugas Ocapé Niños 5-4 Guerreros Niños Caribe Panchitos de este Chupones de este Estrellas 52 Maris Forever Chiquita Mari SOS Niños de la maldad El Tacho Niño Güero SRS Niño Carismático Niños de metal De su donar y el queque Todos los magos 13 Hoy y siempre Voz Revolucionaria Ya llegó mi compadre Checo Virgencita de Guadalupe Tú que eres Madre de todos nosotros Te pedimos Nos protejas Nos cuides Y nos guíes Por un buen camino Te pedimos Nos des valor Ante los problemas De la vida Esta noche Nos permitas hacer Nuestra presentación Oye mi organización NPR Dacho Benja Pinto el Loco El Toño Miguel Charné Que vayas Omar El Pepe Freddy El Perchomín Tacho la banda Si señor Vamos a organizaciones SRS Pizarrito Kiko El Virgen Bay El Torrado Famoso Niño Güero Yode Niños Caribe Israel Morales Goza Goza Sonido Dete Vamos a darle canzones Sonideros Susa México Niños Gorrones Bolborones Locos Maris Orioles Chicas Royaleros MDB Devil King Sonido Frecuencia 5-4 Jodamex Brothers Locos Extraso Niñas del Rigón Grupo y Serio Odas de La Maldita Libertad Hay un saludito De un sonidero Llepa su esfuerzo Y dedicación Así como Su gran imaginación Para hacer rimas Chingona Vas a anunciar A su gran organización Porque siempre estará La Virgencita Para darnos su bendición Esta noche Para la organización Niños Desmadres Para el J A Atengo Hidalgo Si señor Como lo hice ayer Como dijera Salidas de Cortare Ni los veo Ni los oigo Muchos nos quieren invitar Pero nadie Los podrá igualar El tiempo nos dice Toda la experiencia A nosotros Nos resbalda Por eso Nadie nos compara Organización Bayasos 13 Nadie lo iguala Cuando salimos a un baile A nadie queremos criticar A nadie queremos comparar Por eso Y esta noche Te venimos a apoyar Para seguir Con tu estilo único Y original Toda la organización Bayasos 13 Luis Carnales Guapito Alex César Camaco Macaco El Cheste Alfalfa Moreno Herbe El Güero Vázquez Cubano Cubanito Nano El Papo El Papo Ese Garbanzo Polgas El Virus Otra Gusano Pinocho Néstor Come Pelos Simón Mi carnalito Ordillo Toda la organización Bayasos 13 Si señor La Voza Revolucionaria Ahí está para el niño caribe Chiquita Mar Y Pequeños Raiders Siempre con quien mi hermano La Voza Revolucionaria Ever Porque ya tienes Ya tengo que Su ama Y soy el talento Eres la sensación del momento Porque mis palabras Se las llevo viendo Por eso vengo Hasta aquí Para que Se queden grabadas En el disco Y en tu pensamiento Para tocha La organización Bayasos 13 Aparte de tu carnalito Fox Money Se llama Te pido que me quieras Ahí sabe el éxito Se pán No te pido tequila Ni tampoco cerveza Se llaman garlanditos